Diligencia de allanamiento y de registro se logra capturar a nueve personas de la subestructura Javier Yepes Cantero, Plan de Golfo, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, concierto para delinquir con fines de homicidio y por tráfico, fabricación o corte de estupefacientes. Lo importante acá es que dentro de las nueve personas que estaban capturadas se encuentra alias Billy, vinculado a varios homicidios. Este sujeto presuntamente estaría realizando labores de inteligencia para la ubicación de víctimas de homicidio y alertando sobre la presencia de miembros de la Fuerza Pública durante los sicariatos presentados en la ciudad en los años 2023 y 2024. Este sujeto hace parte de la declaración realizada el pasado mes de año en donde recibieron capturas a siete integrantes de la subestructura de la URSS también relacionados con los múltiples homicidios y que no se permitieron una empresa prestadora de servicios públicos. Y Carla, de la Policía Metropolitana, logró cuatro capturas adicionales mediante orden judicial. Entre ellos, el cabecillo de la zona de la ciudad, el principal finalizador de extorsiones en la ciudad. Especialmente en la Comuna 6, las finanzas criminales de esta organización os suyan alrededor de 50 millones de pesos mensuales que hacían a través de la extorsión, afectando el comercio, afectando a los transportadores, a las economías informales, como mototaxis, como para diarios. Dentro de esta operación, se logró capturar a Arias Enviego, a Arias Arrieta y a Arias Canarias, quienes presuntamente ocupaban el cargo como cobrador de extorsiones en la ciudad de Montería, según los datos de inteligencia levantadas de estas personas. Y en tercera medida, asimismo la seccional de investigación criminal logra desarticular un grupo delincuencial en los barrios de Sucre y Narín. Mediante cinco diligencias de registro y agregamiento se logró tres capturas por orden judicial, una captura infrarancia y una notificación por los derechos de tráfico, fabricación o porte de estos pacientes.